Esto es lo nuevo, you know what time it is, homie, de la ghetto, homie, you see el sobrino, pa'l mundo. Tú eres tan elástica, chica acrobática, dale mami, no pares de hacerlo, baby, que me ves fantástica, tienes mucha práctica, ¡Ay, ay, ay! Justi, el sobrino. Qué vamos hacer, parcera, me dice, parcero, yo hago lo que quiera. Qué vamos a ser, parcera, me dice, parcero, yo hago lo que quiera. Qué vamos a ser, parcera, me dice, parcero, yo hago lo que quiera. Oh yeah, oh sí, oh yeah, oh sí Ya casi me voy a venir a visitarte Oh yeah, oh sí, oh yeah, oh sí Ya casi me voy a venir a visitarte Ni novios ni amantes solo somos amigos sin confundir Tú estás siempre allí para mí y yo aquí estaré pa' ti Tú eres la parcera más linda a la que quiero VIP Si no la he visto me dice cuándo te vas a venir Oh yeah, oh sí, oh yeah, oh sí Ya casi me voy a venir a visitarte Oh yeah, oh sí, oh yeah, oh sí Ya casi me voy a venir a visitarte ¿Qué vamos a hacer parcera? Me dice parcero yo hago lo que quiera ¿Qué vamos a hacer parcera? Me dice parcero yo hago lo que quiera ¿Qué vamos a hacer parcera? Me dice parcero yo hago lo que quiera ¿Qué vamos a hacer parcera? Me dice parcero yo hago lo que quiera Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh sí, oh yeah, oh sí Ya casi me voy a venir a visitarte Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh sí, ya casi me voy a venir a visitarte Wow, ese tema, wow, espérate, este es uno de los sencillos Tiene ese sabor caribeño, latino, sin perder esa esencia Tiene ese sabor con el consumo y ¡goldante! Oh yeah, que quiera cosa que quiero placer Y darías a acer Jetaredes, en la buscarte, sin perder Tiene ese saborimmer, extranjero, sin perder ese sabor